aquí nos encontramos el día de hoy aquí con ben y mira en la chancla night market es un lugar donde hay mucho que comer y sobre todo el día de hoy pues vamos a caminar vamos a conocer y conocer los san todos los deliciosos platos mexicanos el día de hoy pues vamos a conocer todo el menudo que venden aquí pues hay una variedad de productos el día de hoy pues vamos a seguir conociendo y podemos encontrar una variedad de productos el día de hoy que tal carnal un saludo aquí estamos conociendo el ambiente aquí en los ángeles y sobre todo esta flea mar que de comida y vamos a seguir conociendo y mirando el ambiente pues aquí estamos en este día sobre todo viendo el folclore aquí en los ángeles y lo que podemos encontrar en esta chancla aguas de tamarindo de guacamaya de limón y sobre todo hay un ambiente tremendo aquí de comida que puedes venir comer y pasarla bien con tu familia el día de hoy conociendo tacos enchiladas todo lo que ofrece el día de hoy aquí está la famosa chancla night market aquí citada en los ángeles california y el día de hoy convenio mira venimos a que tú conozcas y que seas partícipe de este lugar y tengas un buen momento eso es parte del ambiente aquí en los ángeles esta marqueta que te ofrece productos para tu comida y sobre todo pasarla bien con tu familia que es lo principal y el día de hoy pues venimos a conocer conocer este lugar este tiempo y pasarla bien sobre todo con ven y mira el día de hoy y